Esta noche tengo el honor de presentar a la persona elegida para darle el pregón de la Feria Obadiestación 2011. Yo personalmente estoy muy contento por doble motivo, porque la conozco desde hace muchos años y porque es una mujer. Es una bella mujer, muy bella, muy educada y muy preparada. Es una hija extraordinaria, es una mujer ejemplar. Y es una madre maravillosa. Yo creo que ya con todo esto aliciente, poco más tengo que decir. Creo que va a ser una gran pregonera de este año. Con todos ustedes, Diana Ramos. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias a Miguel por la presentación que me ha hecho, porque yo creo que iba a reventar al vestido. Felicitar a nuestro dago, a nuestra reina, a nuestro míster. A la reina infantil y a sus damas también. Buenas noches a todos los asistentes. En primer lugar, me gustaría agradecer su presencia a todas las autoridades que nos han querido acompañar en esta grata noche en la que se inaugura nuestra Feria. Al señor Barón, nuestro nuevo alcalde, junto a todo el equipo que le acompaña y felicitarle por haber conseguido la alcaldía de Antequera. También agradecer al anterior equipo de gobierno, y en especial al señor Millán, por todo lo que han hecho por bobadilla y los bobadillenses, como por ejemplo el que se le acabase la legislatura sin haber tenido tiempo u oportunidad para mantener una reunión solicitada desde el año 2008, o la entidad local autónoma, a petición de un referéndum popular realizado el 17 de mayo de 2009. No obstante, los bobadillenses somos gente de buena fe y corazón generoso, que esperan y confían en que tanto la comunicación con los vecinos, como la participación en los problemas de nuestro pueblo, sean aspectos valorados y desplegados por esta nueva corporación municipal. Por supuesto, dar las gracias, como no hacerlo, a nuestro alcalde pedaño, don Antonio Montenegro, y a su equipo colaborador. Porque, sin ninguna duda, son los que cada año nos vuelven a ilusionar y a hacer disfrutar con otra pequeña gran feria. Aun cuando la situación difícil y de crisis requiera de un esfuerzo y trabajo que podíamos calificar como sobrehumano, para sacar nuestra feria, la Feria de Bobadilla Estación Adelante. Además, también agradecer su presencia a los vecinos, familia, amigos, visitantes y asociaciones que han querido participar y acudir a nuestra feria. Por último, pero no menos importante, manifestar mi más sincero agradecimiento a nuestro querido amigo, don Antonio Gálvez, por todo el esfuerzo, trabajo y dedicación que nos ha regalado a Bobadilla y a los bobadillenses. Desde aquí quiero expresar públicamente la gratitud de nuestro pueblo, de todos los bobadillenses de corazón, por haber estado a nuestro lado siempre, en cada pequeño y gran problema, en cada iniciativa, en cada dificultad, en todos y cada uno de los momentos importantes para Bobadilla Estación ahí estaba él, infundiéndonos coraje ante la adversidad, motivación ante el desánimo, ayuda ante la dificultad y cualificación ante el desconocimiento. Antonio, de parte de todos los bobadillenses, muchas gracias. Como cada año, con la llegada del verano comienza una de nuestras mayores fiestas, nuestra feria, la feria de Bobadilla Estación, que comienza con el incendio de las luces, elección de las mises y el pregón. Este año, cuando me pidieron que diera el pregón, me encontraba muy desilusionada. La verdad es que no tenía ganas de nada, ni de hablar siquiera, pues los resultados obtenidos el pasado 22 de mayo en las elecciones municipales me hicieron pensar que no se habían entendido nuestros propósitos, ni se supo aprovechar el lugar donde era más grande, que surgió ya de manera formal un 19 de noviembre de 2005, aquí en Bobadilla Estación. Ese día se contó con la presencia de los alcaldes de Bobadilla Pueblo, la Colonia Santa Ana y Bobadilla Estación, y se llegó a ella gracias al buen hacer del señor Galvez, que se preocupó de aunar las sinergias y reunir a los distintos representantes ante un deseo generalizado de cambio, debido a la situación que atravesaba Bobadilla. Lo que hasta ahora no he entendido muy bien es la aceptación que tuvo esa reunión entre todos los asistentes. En esta fecha de noviembre de 2005, y sin embargo a fecha de mayo de 2011, la actitud de algunos de los allí presentes y representantes de distintas asociaciones y corporaciones se ha vuelto indiferente, despectiva y a veces hasta cruel hacia nuestra pedanía. Pero que a pesar de los resultados, de los hechos y de esta actitud en detrimento de nuestro pueblo, nosotros continuaremos trabajando y seguiremos estando abiertos a todas las ideas, colaboraciones y acercamientos de todo aquel que pretenda el bien para Bobadilla y el bienestar de sus vecinos, porque Bobadilla y los Bobadillenses se lo merecen, le pese a quien le pese. No nos callarán ni nos desmotivarán aquellos que nos llaman rejuntados. Un Bobadillense de corazón es aquel que lleva Bobadilla en su corazón y en su alma, y así lo transmite, esté donde esté. Prueba de esto es la cantidad de antiguos vecinos que aun viviendo y trabajando en sitios tan dispersos en la geografía española como Barcelona, Irún, Salamanca, Guadalajara, Madrid, etc. No dejan pasar una sola feria sin dejar de acudir a ella. Un efusivo y afectuoso saludo para todos ellos. Por eso también quiero hacer recordar que uno de los proyectos que lleva el señor Barón en su programa electoral es la entidad local autónoma de Bobadilla. Así que es el mejor momento para decirle de primera mano que aquí está Bobadilla Estación, preparada y deseando llevar a cabo tan bonito y próspero proyecto. Aquí están sus vecinos dispuestos a andar ese camino. Como Bobadillense de corazón que soy desde mi niñez, que recuerdo con especial cariño, pues mi familia vivía en Madrid, vivíamos en Madrid. Y cuando llegaba el verano, estábamos deseando hacer las maletas para tirar hacia Andalucía y llegar al pueblo de mi padre, que es este, que es el mío. A nosotros siempre nos ha gustado ir juntos a todas partes y de hecho, aún lo continuamos haciendo. Pero cuando llegaba el verano, era una sensación tan ilusionante el pasar unos días aquí con el resto de la familia, los amigos y los vecinos, que no me hubiese importado que mis padres me hubieran enviado por tren, en aquel expreso que circulaba. ¿Os acordáis de él? Ya aquí, en el pueblo, para mí, era toda una experiencia ver la cantidad de gente en la calle. No había una sola calle en la que no hubiese gente. Los papás sentados al fresco, en las puertas de sus casas, y los niños jugando en la calle al pilla-pilla, al sípule, a la rueda, al libro y a tantos y tantos juegos. No había ningún tipo de miedo. Y la contrariedad más grande que podía ocurrir era que alguno de los pequeños se hubiese hecho ocupar la rotina. Recuerdo las historias que me contaba mi abuela Trini, a la puerta de su casa. Y en especial me gustaban las que contaba del estraperlo y de la estación de Bobadilla, porque estaban relacionadas. Todo el material venía en tren, y había que, a veces, tirarse del tren cuando aún no estaba en marcha, para que no te pillaste la Guardia Civil. Historias algunas de penurias, de familias que no lo pasaban muy bien en aquellos tiempos, pero siempre a tiempo pasado se recuerda todo con un cariño especial. Mi abuela, al igual que mi padre, me contaba que los trenes en Bobadilla hacían parada y fonda. Eso sí que era una estación de ferrocarril. También me contaba que, aunque se trataba de una estación pequeña, confluían todos los viajeros que se movían en tren por Andalucía, los que iban a buscarse la vida a otras ciudades como Barcelona o Madrid, los que venían a ver a sus familias, pues esta estación era el nudo ferroviario principal de Andalucía, y además era preciosa. Su ornamentación, que la ha conocido en su tiempo, le hacía parecer una de las más bonitas de la Renfe. Los viajeros que aquí se apeaban comían en la fonda, y hacían hora hasta la salida de su tren. Era un hervidero de gente, de comercio, de cultura. Hasta en los domingos y los días de fiesta, la diversión consistía en pasear por la estación. Quizás, sin saberlo, en aquellos momentos, esto fuera el tributo de los vecinos de Bobadilla a esta estación que conocimos y añoramos, pues en tiempos posteriores, el progreso y algunas decisiones la han conducido hacia el declive, muy a pesar de todos los bobadillenses. Por eso, los vecinos de Bobadilla esperamos que, a pesar de todos los avatares sufridos, desde la nueva alcaldía de Antequera, se fomente el puerto seco, el anillo ferroviario y cualquier proyecto que nos traiga trabajo y prosperidad para nuestra comarca. Volviendo al tema, yo era una de las que jugaba en la calle, y uno de mis juegos favoritos era el del libro. ¿Quién no ha jugado el libro en la estación de Bobadilla? Yo creo que mi generación entera, vaya. Me acuerdo de la librería, la de Juan Rodríguez, el padre de Camachito, toda de madera, situada en el centro del vestíbulo, de cara a este y al andén. Qué bien lo pasábamos, y qué de juventud nos juntábamos para divertirnos. Aunque también hacíamos de las nuestras, cogíamos los carros de madera y hierro con palanca que se utilizaban para las sacas de correos y para la paquetería, y mientras que la mayoría se montaba encima, dos o tres empujaban y nos paseábamos, de noche claro para que no nos viesen, y así nos divertíamos otro rato. Me acuerdo del toro de madera con los pitones embolados que siempre se hacía para la feria, que se guardaba en la estación, no sé si os acordáis, yo creo que sí que os acordáis, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, al lado de la sala de espera antigua, y que siempre que yo recuerde sacaba nuestro querido pineal. Me acuerdo de la silueta del toro, pero nunca salía a verlo del miedo que me daba. Yo lo miraba un día antes a través de las puertas pintadas de verde con los cristales translúcido, y veía el recorte de la figura, pero verlo por las calles en la feria ni pensarlo. Qué miedo me daba. En cuanto que terminaba su recorrido tirando los fuegos artificiales, sí, entonces ya podía irme a la feria tranquila. ¿Y qué ferias se hacían antes? Bueno, se hacían y que de gente acudía. Me acuerdo cuando el baile se hacía en la calle Levante, que no se cabía ni un alfiler. Cuando se hacía en el salón del torero, igualmente se llenaba de gente, pero no solo el baile, sino el asador de pollos, los distintos puentos, puestos de turrón y golosinas, los cacharitos para niños y no tan niños, y el puesto de churros con chocolate, que era para muchos el último paso antes de acostarse a coger fuerzas para el día siguiente de feria. Recuerdo con cariño también el día que me sacaron de dama infantil en el salón del torero, junto con Mariví Ruiz, de reina, y Pepi García, la hija de Rafael García, de Utrerito, de dama también. Yo tendría unos siete añitos y recuerdo que me regalaron un bote de colonia. Evoco la hora en la que nos íbamos a los cacharritos y fundíamos todo el dinero que nos habían dado nuestros padres. Los cochecitos de choque eran los reyes, entre todos los cacharritos, siempre los primeros en abrir y los últimos en cerrar y marcharse al terminar la feria. También me acuerdo de todos los juegos que se realizaban en el poli, con motivo de la feria. Allí se disputaban los campeonatos de baloncesto, de futbito, se jugaba al tenis y cómo se ponía de gente. Qué cantidad de espectadores sabíamos allá. Qué pena que hoy día se hayan olvidado de ese poli, que se haya quedado inservible por falta de mantenimiento y no se puedan seguir practicando allí deportes como antes. Recuerdo las excursiones que hacía con mis amigas que era irnos con la merienda a la curva de los negros o al río, si eras un poquito más mayor. Recuerdo los paseos por la carretera a sentarnos en las piedras que nos quitaron no hace mucho. Recuerdo que mi primera comunión la hice aquí, en nuestra iglesia de la Virgen de los Dolores. Precisamente uno de mis compañeros de comunión era Pepe, el que hoy es mi marido. Recuerdo el haber jugado tanto con mis primas y con mis primos que recuerdo si aquellos. Por todo esto que os cuento, solo una parte de mis recuerdos y vivencias es por lo que considero necesario seguir luchando por bobadilla. Quiero poder contarle a mis nietos igual que hacía mi abuela conmigo todas las historias que me han realizado el pregón de este año y me dijo lo que digas, lo que vayas a decir, dilo. Pero con el corazón. Y eso he intentado. Por eso le dedico estas palabras a toda mi familia. A mi marido y a lo mejor que me ha pasado un bobadilla como es tener a mi hija Sofía. A tres personas que me faltan en su presencia pero sé que están siempre conmigo que son mi hermano Esteban Ramos Jaquet el cual era mi mitad y mi modelo a seguir mi suegro José González Hidalgo el cual me decía las palabras apropiadas en cada momento y mi querida amiga María José Luque Naranjo que era además de gran amiga con la persona con la que podías contar siempre con ella sin pedirte nada a cambio. Pero en especial se lo dedico a mis padres ya que sin ellos yo no estaría aquí hoy. Aparte de deberles la vida que no es poco les doy las gracias por habernos tenido a mi hermano y a mí el habernos criado el habernos cuidado el habernos visto crecer el darnos unos valores morales con principios, honradez y sencillez a mis padres Esteban y Manuela a vosotros os dedico estas palabras de agradecimiento y mi gusto es decirlo delante de todo el mundo gracias por todo papá y mamá muchas gracias a todos y buenas noches una gran música Diana Hernández gracias de la junta de festejo de la feria de fumatillas, mi honor ha sido comprometente a que pudiera te haga el peón de nuestra feria, porque yo sé que a mi no me ha fallado, porque yo en ti encuentro confianza porque tu eres una gran señora de tu vida, lo que lo estás demostrando, es una alzadora encantadora con nuestro pueblo, y así que en agradecimiento en nombre de la junta de festejo, con esta plata para que tenga un recuerdo de nuestra feria año 2012.